Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lorena Molinero y en este vídeo vengo a hablar de eso tan famoso, eso tan hablado en todas partes del mundo, los problemas. Según el diccionario de la Real Academia Española, problema es una cuestión que se trata de aclarar, o proposición o dificultad de solución dudosa, conjuntos de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, disgusto, preocupación. Pues hoy vengo a explicarte cómo disolver, cómo mandar a freír pimientos todos esos problemas. La primera y buenísima noticia es que los problemas no existen, no existen como entidad en sí, o sea, no son algo palpable. Como hemos visto son situaciones, tan solo eso, situaciones, hechos, cosas que ocurren, cosas que suceden. Pero ¿por qué nos los hacemos propios? ¿Por qué decimos que tenemos un problema o mis problemas? ¿Por qué nos referimos a ellos como si fueran posesiones nuestras? Como si, no sé, fueran parte de nosotros mismos. ¿Por qué nos identificamos con ellos? Y eso es algo que debemos de desterrar para siempre en nuestras vidas. A fin de cuentas, los problemas son tan solo interpretaciones que nuestra mente le da a una situación en concreto que no nos gusta o que nos parece negativa. Nosotros somos los responsables de atribuir esa representación como buena, como mala o simplemente como normal, como cosas que son, punto, tan solo son. Sin ningún tipo de interpretación o clasificación, como si fueran positivas o negativas. Simplemente son. Y es que nos cuesta muchísimo aceptar las cosas. Nos resistimos, vamos, con uñas y dientes a las cosas que nos pasan e intentamos hacer que sean distintas a lo que son. Por lo general, siempre estamos insatisfechos. Siempre creemos que hay una situación que pudiera ser mejor que la que tenemos hoy por hoy. Y estamos completamente equivocados en eso. Créeme, eso que hoy parece un problema no es más que una oportunidad real de aprender de ti, de las circunstancias que estén sucediendo en ese momento o simplemente de algo del mundo. Por eso mismo, cambiar esta mentalidad, cambiar este punto de vista, cambiar el chip respecto a los problemas, son en sí mismo la solución a esos problemas. Está claro que con otra perspectiva, con otro punto de vista ajeno a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro dramaturgo personal, es ahí donde vamos a poder buscar una solución real o dar con alguna forma de estar más contentos o simplemente aceptar lo que está sucediendo por lo que está sucediendo y de una forma u otra traer paz a nuestro interior. Así que ese es el mensaje que quería dejarte hoy en este vídeo. Sé que hace mucho tiempo que no aparecía por aquí, pero bueno, he estado distraída con otras cosas. Así que te pido perdón y por favor, si todavía no estás suscrito, hazlo porque pienso ponerme mucho más al día con los vídeos y bueno, darte muchas más cosas. Estoy como siempre creciendo e intentando buscar dentro de mí, mejorarme para poder de esa forma ayudarte a ti a que mejores y a que busques dentro de ti. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un dedito hacia el cielo y por supuesto, si tienes algo que contar o quieres dejar también tu punto de vista sobre este tema de los problemas tan conocido y tan famoso entre nosotros, pues déjamelo en un comentario y está encantada de ver qué tienes que decir. Muchísimas gracias por estar ahí, te espero en el siguiente vídeo y te mando un súper abrazote enorme, cargadito de muy buenas energías.